Con el objetivo de erradicar el rezago educativo en Yucatán, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha puesto en marcha una unidad móvil denominada Caminantes del Mayab, que estará recorriendo los municipios del Estado para impartir cursos de uso básico de computación. La unidad móvil cuenta con 15 computadoras y lo último en tecnología para la educación virtual o en línea, sin costo. Durante el curso que dura una semana, las personas tendrán la posibilidad de iniciar sus estudios de primaria y secundaria, que después podrán concluir en la plaza comunitaria de su municipio. Con imágenes de información de Ángel Chan, Notivision.